Hola gente, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo combate de la HPL, esta vez vamos a ver que enfrenta a Kratos Mana, también conocido como Anti, un jugador brasileño bastante conocido que va también a jugar en la World Cup, estos dos van a jugar en la World Cup, son Kratos Mana y Bengay, también conocido como Crane, que es el alt que usa, pero principalmente pues se le conoce como Ben y Ben era de mi equipo, lo considero yo como uno de los mejores jugadores que hay ahora mismo en Horasou y es curioso porque siempre juega cosas que no se suelen ver demasiado, tiene un building muy 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 bueno, vamos, uno de los equipos que tiene que son famosetes, por ejemplo, utiliza un Cofagrigus y lo usa bien y siempre suele tener equipos que cubren bien todas las cosas, de hecho después de que se fuera Great Bastard de Smogon, pues este ha sido el que ha tomado su lugar como constructor de Horasou juega cosas un pelín raras, unos sets poco ortodoxos, de hecho creo que fue una de las personas que descubrió el set, creo que fue el tío que empezó a usar el Garchomp como es el Garchomp, se llama Fatchomp, que es un Garchomp defensivo, que la verdad es que se usa hoy en el día es el set estándar y cosas del estilo, utiliza también cosas muy extrañas como empezó a usar también Volcarona, Aerodactyl, es un jugador muy creativo en este equipo podemos ver que utiliza un Weavile, por ejemplo, que también se está usando ahora bastante, son como modas y él sabe cómo leerlas como yo expliqué en mis guías de cómo construir equipos competitivos, pues él busca Pokémon raros pero que funcionen también tiene un equipo con Absol, tiene un montonazo, y aquí veréis que el set de Metagross es muy pero que muy curioso y efectivo contra Stahl así que iremos viendo conforme pasa el vídeo que como juega, además tiene un estilo de juego que por lo menos a mí me parece muy bonito Rake, jugadores como Rake por ejemplo opinan que no le gusta nada como juega Ben, pero a mí en lo personal me ha gustado desde siempre desde que no lo conocía mucha gente, y a día de hoy pues es uno de los jugadores más reconocidos de Smogon Kratosmana por su parte también es conocidillo pero no me parece que esté al nivel de Ben así que bueno, vemos que Ben mismo trae un offense, claramente ofensivo, y Kratosmana pues trae algo así como un semistal con Megalatias para parar a cosas como por ejemplo Landorus, que son las cosas que más preocupan así que dicho esto vamos a empezar porque realmente es un combate bastante vertical y en el que uno de los dos jugadores juega mucho mejor que el otro, y hay un pelín de hacks pero tampoco muy relevante, así que vamos a pasar a comentar la pelea Ben va a empezar con su Azumaril, Anti va a empezar con su Hipaudon, evidentemente aquí va a tener que cambiar a algo tipo Ferrazol pero como es demasiado obvia la super power porque ahora mismo todos los Azumarils o casi todos se llevan banded va a tirar una Waterfall, no se va a querer arriesgar aquí, Ben va a cambiar, va a meter a su Garchomp esperando un Thunderbolt o un Roost, evidentemente aquí pues el Zapdos podía tirar un Roost pero evidentemente se podía arriesgar a comerse un Toxic o a que le metieran las rocas Ben va a optar por la primera opción, evidentemente conseguir un status en algo pues es algo que te viene bastante bien así que Anti y Ben ambos van a meter rocas y aquí Ben hace una jugada bastante chula, mete a su Metagross esperando el Toxic pero realmente esto no lo recomiendo porque podría haber tirado perfectamente Earthquake y habérselo zumbado en realidad esperaba Ben algo como un Stone Edge o Toxic al Tornadus que iba a entrar ahora mismo y aquí va a meter Anti a su Ferrazol, Ben pues está manteniendo bien el momentum del combate a su favor va a tener que cambiar Kratos Mana esperando algo así como una Heat Wave que por cierto era lo que venía va a quemar al Clefable pero no importa nada porque es Magic Guard y Ben pues va a tirar una Yutur para conseguir un pelín más de daño y meter a su Metagross, el Clefable pues va a tirar un Amortiguador y aquí vamos a ver como Ben va a Mega Evolucionar a su Metagross bueno no lo va a Mega Evolucionar pero va a tirar un sustituto lo cual deja a Anti un poco descolocado porque este set de Metagross no se ve directamente aquí va a decidir sacrificar a su Zapdos pero antes va a conseguir un boost con Power Up Punch Puño Incremento un Metagross sustituto Puño Incremento es rarísimo no se ve nunca y vemos como está ahora mismo más uno y tras un sustituto esto casi que era good game pero resulta que Kratos Mana posee un Latias que va a esquivar al Mirror Mask y va a conseguir tirar un rugido para echarlo de ahí evidentemente aunque creo que Latias podía resistir ese Mirror Mask con poca vida pero podía va a entrar Clefable, Ben aquí va a hacer un doble, va a meter a su Azumarill y ahora sí va a predecir a ese Ferrazón como he dicho tiene un ritmo muy bueno de combate y de una Super Power pues se lo va a ventilar ese Ferrazón pues ya no va a poder encajar ningún golpe de este Azumarill y Kratos Mana pues que no quiere perder a ese Ferrazón porque le puede servir como sacrificio más adelante pues decide meter a su Reuniclus que tampoco va a encajar demasiado daño a esta Super Power y va a poder tirar por ejemplo una Calm Mind aquí Ben va a meter a su Garchomp evidentemente Anti y va a tirar una Calm Mind y vemos que bueno normalmente los Reuniclus estos suelen tener Calm Mind, Sideshot, Focus Blast y Recover así que el Garchomp este pues puede aguantarlo bien y vamos a ver como entra Clefable aquí va a aprovechar esta oportunidad Ben para tirar un Earthquake para presionar el Clefable y esto casi que deja una vía muy pero que muy libre para que entre... bueno para que entrase en un principio ese Metagross pero Ben va a preferir tirar un Play Rough para cargarse primero a lo que tenga que entrar resulta que entra ese Ferrazón que va a morir del Play Rough que va a acertar después de haber fallado la primera vez tampoco me importó mucho la verdad y aquí pues va a entrar Hipaudon este Azumarill pues yo creo que aquí Ben cambia, mete a su Tornadus si no me equivoco si, correcto y Anti va a aprovechar la oportunidad pues para tirar un Earthquake podría haber tirado un Toxic pero no era tampoco una jugada muy buena yo creo que la jugada buena era Toxic la verdad aquí va a entrar Latias que va a encajar un Grashnod, este Tornadus tiene una sorpresa en forma de Grashnod yo tengo este equipo y la verdad es que tiene Grashnod, Heatwave, U-Turn y Hurricane aquí pues Latias evidentemente lo va a walear, va a tirar una U-Turn es el Life Orb así que va a cascar un pelín más de daño y vamos a ver cómo va a entrar ese Raycow que va a ser la versión Specs ahora lo vais a ver por el daño que le va a hacer a este Latias y bueno y además porque bueno el 51% es una barbaridad de daño básicamente y aquí pues Latias evidentemente iba a scoutear a ver lo que iba a tirar evidentemente venía la Shadow Ball y va a meter Kratos Mana a Sugipaudon que va a encajar también en la Shadow Ball como está intoxicado va a estar siempre jugando muy incómodo aquí se ve obligadísimo a tirar un Slack Off pero en vez de eso va a preferir ir por el lado ofensivo y tirar un Toxic ahora sí que sí que tenía que tirar el Toxic pero yo habría tirado el Slack Off igual porque ahora va a haberse obligado a sacrificar a este Hippaudon a un Hurricane va a perder un poco de vida este Tornadus va a entrar Ryuniklus Ben va a aprovechar esta oportunidad para cascar un pelín más de daño con U-Turn y va a conseguir meter a su Raycow que de una Shadow Ball pues se va a poder cargar a algo seguramente aquí para mantener el momentum en vez de tirar una Shadow Ball y darle rienda suelta a ese Clefable pues va a optar por meter un Ball Switch y aquí sí que sí va a meter a ese Metagross que yo dije que podía haber metido antes pero que no metió probablemente porque tenía ese Hippaudon y ese Ferrofon todavía fue paciente y le salió bien la jugada aquí pues iba a meter el sustituto como es evidente ante ese Clefable y ahora pues va a fallar un Midian Mash pero a cambio de ser Ryuniklus va a fallar la primera Focus Blast aquí va a meter otro Midian Mash cuando el Ryuniklus pues va a contestar con otro Focus Blast Miss y aquí Ben decide que como podía empezar a tirar podía empezar a hacer algo así como Recover Spam hasta que fallara pues no quiere arriesgarse simplemente tira el Power Up Punch y ahora sí que va a matar al Latias, al Clefable y al Ryuniklus si no falla tira el primero, no falla se carga al Ryuniklus mete al Latias que como vemos está al 52% y se va a morir de Midian Mash ahora sí antes estaba full, ahora ya no y por último pues va a entrar Clefable que por último va a morir de un Zen Headbutt así que esa ha sido la pelea la verdad es que muy buena victoria de Ben con esa ejecución fantástica y su braio que ha sido fantástica sobre todo con ese Azumarill tirando la Super Power y la Waterfall cuando tenía que meterla con ese Metagross manteniendo las rocas, presionando al Zapdos y pues también Kratos Mana ayudó bastante jugando Regulín sobre todo el Hippodon y el Zapdos los podría haber jugado bastante, bastante mejor pero bueno, nunca se juega como el mejor día de tu vida así que bueno, espero que os haya gustado la pelea ya hacía un tiempecillo que no subía Horasow así que espero que disfrutéis de esta replay podéis darle a like si la habéis disfrutado podéis suscribiros si queréis ver más peleas de la HPL que quedan 3, contando con esta operan 4 pues ya quedan 3 y os dejaré como siempre el link de Pokespain, de la HPL y de mi Twitter por la descripción, así que nos vemos en la próxima pelea de Pokémon Competitivo ¡Hasta pronto!